¡Yeah! Para mejorar mi visión, quise ir donde una nutricionista para que me diga qué tan verdad es que ciertos alimentos nos ayudan a mejorar la visión. Mira, los alimentos que hay que consumir son los anaranjados y los amarillos, ya, ahí tenemos el mango, el camote, el choclo, la piña, también los alimentos verdes, todas las hojas verdes, el pepino, la lechuga, el brócoli es muy bueno, y las algas, ya, el cochayuyo es un muy buen alimento también para mantener la visión. Estos alimentos tienen carotenoides y tienen vitamina A, entonces esos son los fitoquímicos que nos permiten mantener una visión o cuidar la visión a más largo plazo. Ven, chiquillos, si mi abuelita no estaba tan mal, ahora póngase las pilas y a comer los alimentos que les dice la nutri para que todos tengamos una vista espectacular. Pero como yo todavía soy joven, quise saber si es que hay alguna edad específica para comenzar a cuidarnos o podemos hacerlo desde siempre. La verdad que esta recomendación es prácticamente para todo, desde niño en adelante, suprimirle las harinas refinadas, los azúcares, y potenciar el consumo de las verduras verdes, los anaranjados, los amarillos, en frutas y verduras. Yo te diría que pasado los 30, 35 años, se empiezan a ver ciertos problemas a la visión, entonces es muy importante, bueno, desde niño incorporarlo, la juventud y de los 20 años hacia arriba. Eso sí, algo muy pero muy importante es que nosotros podamos identificar cuándo vamos empeorando, y por eso salí a la calle para saber si conocen algún secreto para cuidar nuestra vista. Pero como a mí me encanta ayudarlos, una de las primeras cosas que deben identificar es si entrecierran los ojos, prestarle atención a los dolores de cabeza, y si ya tienen problemas con ver doble, es mejor que asistan a un médico. Ahora, si tienen dudas respecto a la visión, envíen sus preguntas, porque en Hola Chile les ayudaremos a resolver mitos y verdades. Todas las preguntas las puedes hacer al hashtag de hoy, por fin es viernes en Hola Chile, porque tenemos una tremenda profesional que nos va a ayudar a ver el tema de las vistas, los mitos y verdades, ¿desde qué edad tenemos que ir a hacernos el primer chequeo? ¿Cierto que antes de los 40 podemos andar libre por la vida? Bueno, nos acompaña Gala Gutiérrez, oftalmóloga. Gracias, Galia, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Almóloga de Clínica Puerta del Sol. ¿En qué momento deberíamos consultar al oftalmólogo? Partamos por eso, ¿a qué edad o antes qué síntomas? Bueno, depende mucho de los antecedentes que hayan en la familia. ¿Ya? Porque hay muchas personas que piensan que los niños muy chicos no se pueden evaluar, y eso no es real. Bueno, yo soy oftalmopediatra, así que... ¿Pero desde qué edad, por ejemplo, Gala deberíamos ir? Pero como estándar se hace el primer control sano a los cuatro años. ¿A los cuatro años? Sí, a los cuatro años, porque a los cuatro años los niños en edad preescolar ya pueden cooperar con la visión de tablero. O sea, cualquier persona le puede tomar la visión a ese niño. O sea, pueden ver si la E, tiene los palitos para qué lado, ya. Exactamente, con la letra E, que es la que está estandarizada. Entonces, a los cuatro años yo debería llevar sí o sí a mi hijo, a mi hija, a un control. Aunque no sospeches de nada, a un control sano. ¿Ya? En realidad, ahí tenemos tiempo para recuperar visión si es que hay algún vicio de refracción, si el niño es miope o hipermétrope. Tenemos tiempo hasta los 10 años, que es el periodo en que se desarrolla la visión, para recuperar la visión que no haya desarrollado por falta de lentes. Galia, ahora a esos niños, y a mí también, a todos nos ha pasado, que cuando éramos pequeños nos decían, come zanahoria. Y no, no, no. El pretexto para comer zanahoria era que ayudaba a la visión. ¿Es así? Bueno, es como lo que decía la nutricionista, la Pilar. El caroteno y el retinol son elementos que van a proteger la retina, que están en la retina, que es el elemento con el que nos permite ver, digamos, donde están los neurorreceptores de la visión. Entonces, mantener una alimentación lo que te hace es más que nada protegerte de que no hayan enfermedades degenerativas, o disminuir la aparición de una enfermedad degenerativa. O sea, no es que te vayan a asegurar de que no te va a pasar nada. No, no, no. O sea, ¿es bueno consumirlos porque te van a ayudar? Es lo mismo que como para otras enfermedades, o sea, no es bueno comer muchas azúcares, ni mucha grasa, es lo mismo. O sea, para nuestros ojos... No significa que vayas a sanarte de algo o no vayas a tener una enfermedad, porque las enfermedades de retinales, hay muchas que tienen una carga genética importante. ¿Son hereditarias? Muchas de ellas sí. Sí. Ahora, en cuanto ya fuimos al chequeo, los cuatro años no tenemos nada. ¿Cuándo tenemos que volver a hacer un chequeo? ¿Es cierto que hasta los 40 no me preocupo? Depende, porque después de los cuatro años hay algunas enfermedades que podrían aparecer. Vicios de reflexión que pueden aparecer, la acomodación, que el esfuerzo que uno hace para enfocar va disminuyendo. Cuando a los 15 años empieza a perderse la acomodación y a los 40 se nota, por eso que después de los 40 cuesta enfocar. ¿A qué se refiere? La acomodación es el hacer foco, ¿no? La acomodación es el hacer foco de cerca. El esfuerzo que hace el ojo para enfocar. O sea, yo también puedo acomodar de lejos. El esfuerzo que hace el ojo para poder enfocar nitidamente. Entonces, si yo tengo un defecto, un vicio de reflexión pequeño, puedo enfocar y no usar lentes porque logro enfocar. Y cuando eso empieza a pasar, porque suele ocurrir que uno está acá y uno lo aleja o como que le dice, papá, papá, mira lo que me mandaron. Y el papá hace así como, espera, espera, hijo, espera, hijo. A mí, de verdad. Porque a los 40 ya la acomodación que te queda es la mínima, entonces ya no alcanzas a enfocar todas las situaciones. Pero, Gale, a mí me pasó de un día para otro. Sí, se siente... Es que es así, porque de verdad que un día como que estaba leyendo así y al día siguiente como que veía todo borroso y empecé a alejar al... Todavía no estoy con mis hermanos que tiran el brazo, que casi que en el palito la selfie lo ocupan para poner el texto, para poder leer. No, estoy ahí, pero de un día para otro. Sí. O sea, es impresionante como que me acosté y el día siguiente ya empecé a ver borroso. ¿Es así? ¿De un día para otro? Sí, hay algunas personas que les pasa que de un día para otro ya no enfocan bien. ¿Y es culpa del embarazo? Yo le eché la culpa al embarazo, como que el embarazo me había... En realidad... En la edad. Sí, pero tú no te embarazaste después de los 40. No, por los 39. Y después de la guagua como que perdí la visión. Después de que hayas tenido algún defecto previo, los hipermétropes en general tienen presbicia más precoz, porque necesitan enfocar más que un hemétropo. Y eso, por ejemplo, para no perder la capacidad de poder enfocar, ¿los lentes de descanso me ayudan? Los lentes de... en realidad yo creo que no existen los lentes de descanso. Los lentes son para que tú veas mejor. Si tú necesitas ver mejor, necesitas un lente. En el caso de la presbicia, lo que hace el lente es acercarte al foco. En vez de estar así, tú... al foco que tú quieres, tú le puedes dar un aumento. ¿Y necesito un lente especial o esos que venden en el comercio por 10.000 pesos? Si eres sana, si no tienes ninguna... un vicio de refracción previo, te serviría en eso. Lo que pasa es que los que venden, depende de dónde los vendan, es la calidad del lente. Entonces, puede que te dure poco, que se raye, que no sea muy... Pero no me hace daño a la vista, en el fondo. ¿Tienes semétrope? No. Hay algunos que los venden en las tecnologías. Lo que te puede hacer daño es que el ojo se empieza a poner un poco flojo. Entonces, uno tiene que dar la mínima cantidad de lente para acercarte el foco. Para que se siga forzando. Claro, porque si yo te doy muchos aumentos... son como lupas. Entonces, yo te doy muchos aumentos, tú vas a ser súper nítido, pero te vas a sacar los lentes y ya no vas a poder enfocar como enfocabas antes. Claro. Entonces, hay que dar lo mínimo para que tu foco cercano sea nítido. Pero lo que dice Juli, es cierto, uno hasta en el supermercado, de repente uno encuentra en la farmacia, ahí como en el mesón de ofertas, a veces venden estos anteojos. Pero eso es para la gente que no tiene visión de refracción, que es sana de los ojos. O sea, que solo tiene presbicia en el fondo. Claro, que solo tiene presbicia. La Juli está preocupada porque va a tener que empezar a usar anteojos, ¿no? Ahora, si tú vas a comprar un lente de eso, sin prescripción, te puedes poner un más tres y va a ser súper nítido aquí, pero tu acomodación se va a relajar a cero. Y después no va a haber nada de cerca. Entonces, no vas a saber cuál es el mínimo para ti y por eso es que es importante evaluarse. Ahora, gale a lo otro que nosotros crecimos con ese dicho, no sé si tendrá verdad o no, mi mamá siempre me decía, no veas televisión tan cerca, ponte más atrás. Y yo hoy día me he pillado diciéndole lo mismo a mi hijo, no tan cerca porque te va a afectar la vista, más atrás. ¿Es cierto que ver televisión tan cerca? Mira, es difícil discriminar porque todas las mamás consultan, principalmente por eso cuando sospechan de mala visión, que se acerca mucho. Los niños tienen mucha capacidad de acomodar, pueden ver a distintos focos y los focos muy cercanos no les son incómodos. Entonces, el niño siempre tiende a acercarse a las cosas, cuando está pintando, cuando está en la televisión. Entonces, es difícil discriminar si esa cercanía es porque no ve bien o porque, como todos los niños, están viendo de cerca. Por eso es que es importante evaluarlo aunque estén sanos, aunque yo no sospeche. ¿Pero no afecta la vista de ellos, el que vean, el que estén en la pantalla tan cerca? Bueno, las pantallas emiten calor, emiten radiación. Entonces, si están un rato, lo más probable es que no, los ojos no se van a gastar por usarlo. Pero, mucho tiempo, muchas horas, que actualmente con los celulares y las tablets están muchas horas. Eso te iba a preguntar. Porque así no les molestan a los papás tampoco. ¿Qué pasa con las tablets? Como esta, por ejemplo. Que los niños pasan horas jugando, pero las tablets, al igual que los celulares, tienen una función que uno puede regular el brillo. Ese brillo debiera estar al medio, al máximo. Lo ideal es que tenga el mínimo de brillo. El mínimo. Que no estén muy cerca y que no estén mucho tiempo con el tablet o el teléfono. Y si llegasen a estar mucho tiempo porque se entusiasmaron con un juego, a veces juegan en línea, están compitiendo con el compañero. Sí, lo más frecuente es que tengan molestias como de cansancio visual. Claro. El ojo se seca por el calor que emite la pantalla. Y si puede hacer algo, hay que tener, por ejemplo, un tiempo de descanso, hay que dormir, hay que regularle los tiempos. A los niños hay que regularle los tiempos. No, de acuerdo, pero si está expuesto mucho tiempo, después hay que tener un periodo de descanso, algo que pueda... ¿Con los ojos cerrados? Por ejemplo. No, no es necesario porque, como te digo, los ojos no se gastan por usarlo. Claro. Pero sí puede tener molestias de ojo rojo, de ardor. A ver, de ojo seco decías tú y en ese sentido es bueno, porque yo he visto gente que no tiene ningún problema los ojos, pero anda con un suero... Si no tienes ningún problema los ojos, no necesitas lubricarlo. Y anda con las gotitas. Sí, es porque algo tiene. Ya. O sea, si tienes molestias en los ojos, es porque algo tiene. Y, por ejemplo, ahora que estamos en periodo de alergia, ¿nos podemos aplicar gotas para soportar este periodo de alergia o es mejor no recomendable usar gotas si es que no tienes un diagnóstico? Lo que pasa es que lo de las gotas es un poco delicado por ir y comprar gotas, porque el que atiende la farmacia, que no es el químico, te va a dar gotas para el ojo rojo, porque la gente consulta cuando el ojo se seca es porque tiene el ojo rojo. Y te dan gotas que son vasocontrictores. Los vasocontrictores blanquean el ojo por un periodo de tiempo corto, como media hora, y después hay un rebote en que el ojo se vuelve a poner más rojo. Porque el ojo se seca más con el vasocontrictor. Entonces, lo que necesitas es una lágrima. Lágrima artificial. Entonces, en el fondo, si yo tengo picazón o tengo el ojo rojo, no deberíamos comprar gotas, sino lágrima artificial, que más encima son más baratas. O sea, si tienes picazón y ojo rojo, lo que tienes que hacer es consultar a los palmólogos. Perfecto. Excelente. Ahora, una pregunta respecto al tema de, si es mito o verdad, el tema del celular en los adultos, no en los niños. Este ejercicio de andar así, cada vez más cerca y chateando de esta manera, ha hecho que hoy día los jóvenes, desde los 25 en adelante los jóvenes, tengamos más problemas visuales que otras generaciones. Puede haber más molestias de cansancio visual. ¿Ya? Porque los que tienen patologías oculares las van a tener con el uso del celular o sin él. Galia, ¿y esos protectores que se ponen en algunos computadores para el reflejo, para el brillo, sirven realmente, funcionan, son buenos? Sí, podrían, disminuyen un poco el brillo. Ahora, ya no se usan porque los computadores, todos tienen regulación de brillo, las pantallas, la tecnología ha avanzado un montón. Yo me acuerdo que eso, cuando yo estaba en el colegio, le ponía una pantalla al computador. Galia, ¿mito o verdad que al aplicarse gotitas de otra persona, yo me puedo contagiar de las enfermedades que tiene esa persona? Por ejemplo, cuando la Julie se pone gotita en la mañana, es que el maquillaje a nosotros nos pone los ojos rojos, yo como que digo, no, yo quiero mis propias gotitas, no las de la Julie. Mira, se puede usar la misma, nosotros a veces usamos la misma gota porque necesitamos poner anestesia, por ejemplo, pero esa gota no toca el ojo del paciente. No entrar en contacto. Pero hay personas que apoyan el frasco en el ojo para echarse la gota. Y ahí te va a arrastrar todos los gérmenes que tienen en la piel, en la conjuntiva, y te las va a convidar. Que el frasco nunca toque el ojo. Claro, ahí podrías usarlo a más de una persona. Galia, te queremos agradecer por haber estado esta mañana. Este aplauso para ti. Muchísimas gracias por enseñarnos todo respecto a nuestros ojos y cómo cuidar nuestra visión.